bueno sí qué tal cómo está mi gente buenas tardes les saludo muy cariñosamente deseando se encuentren bien después de este corto saludito pasó lo siguiente bueno ahorita mi gente vengo saliendo de trabajar a esta hora de las 4 de la tarde más o menos piense ustedes qué quiero contarles algo en confianza para todos verdad hoy en la mañana que ya llegué al trabajo me estaban esperando para decirme algo me llamaron a mí usualmente y me dijeron así directo me dice mira me dice quiero agradecerte me dice por el buen trabajo que estás haciendo bueno me quedé así yo como pensando va porque la verdad para la verdad nunca nunca pues me han hecho con eso conmigo va a lo mejor este por el tiempo estar en mi trabajo se consideraron bueno no sé pero lo que sí he visto yo durante toda mi vida que he tenido diferentes trabajos quizás en mi vida he tenido aproximadamente unos quizás unos 30 clases de trabajo diferentes verdad no le puedo decir todo lo que he hecho porque es demasiado desde el salvador pero una vez recuerdo que mi papá me dijo a mí cuando veníamos veníamos de trabajar verdad el sumza a la casa una hacienda antigua que llamaba el sumza mire me dijo verdad porque imagínense yo tenía aproximadamente quizás unos 11 12 años y yo ya trabajaba como cualquier adulto y a mi papá le dijeron de que reciba de que yo trabajaba como si fuera un grande un viejo mayor va bueno entonces la mente para me dijo mire me dijo sabe cómo puede usted ganarse el patrón me dijo los primeros tres días que usted encuentre un trabajo me dice y vaya a trabajar me dice con esos tres días si usted me dice lo primero que tiene que hacer me dijo es escuchar lo que él le diga segundo me dijo poner atención bien lo que él le diga y tercero me dijo a mí nunca nunca le contradiga lo que él le diga me dice a mí que siempre lo vea parado trabajando y ya con eso estuvo me dice para ganarse el patrón bueno pues así fue va así he hecho yo durante toda mi vida hay esos consejos nunca lo voy a olvidar vaya ahora fíjense pensando yo bien las cosas como puede ser uno para ser un buen trabajador porque a veces en los trabajos cuando uno llega a un nuevo trabajo el patrón no sabe cómo es uno o el jefe el gerente como la queramos llamar no saben en realidad en realidad cómo es uno para trabajar puede ser malo o puede ser bueno verdad pero dependiendo cuál sea el interés de uno del trabajo verdad porque a veces cuando uno encuentra cuando uno busca un trabajo lo busca por lo regular por la necesidad verdad porque si no tuviera necesidad mejor tuviera una casa uno verdad pero hay otras personas que necesitan y en realidad no se rebuscan o son grandes haráganes y no hay más mal verdad no hay más mal ver a un compañero de trabajo que esté recién llegado y sea huevón verdad entonces miren el sol está afectando no me gusta eso no sé si le va a afectar ahí con la cámara voy a moverla mejor verdad voy a grabar así fíjense ustedes vaya la regla ya me ya perdí la inspiración que llevábamos verdad bueno digamos para ser un buen trabajador en el trabajo no es necesario matarse uno de los trabajos verdad no es necesario uno de andar como se llama a queriendo quedar bien con los jefes eso nunca lo hagamos eso nunca hay que hacerlo o poniendo en mal a otras personas para que el jefe lo tenga uno como informador eso jamás porque va a llegar un día en que uno la va a pagar también ahí y los demás lo van a ver que uno verdad sale con una cual entre las patas verdad y pues más que uno se iba ya se imaginarán ustedes entonces para ser un buen trabajador trabajo tampoco necesito un andar de barbero sino lo primero como les digo como digo yo como me dijo lo primero que tiene que hacer un buen trabajo si quiere uno pues que el patrón le aumente gane bien uno o que lo tenga como una persona así pues ejemplar una persona indispensable una persona que vale la pena para él una persona que es que lo que te necesite verdad tiene que hacer eso lo siguiente primero primero llegar a tiempo al trabajo ¿verdad? porque si llega a tiempo uno le da tiempo de alistarse de alistar todo de estar listo y con fuerzas y ganas de empezar la mañana o la noche como sea segundo ¿verdad? venir con aquel optimismo al trabajo con aquel con aquella perseverancia con aquel como se llama con aquellas ideas de que uno quiere salir adelante y que uno quiere salir adelante y que es lo que uno quiere hacer verdad vaya después después de eso escuchar lo que ellos le dicen a uno escucharlo ponerlo en práctica verdad y hacerlo porque bueno hay veces de que uno ya sabe verdad lo que tiene que hacer como le llaman este todos los días que hace uno lo mismo ya sabe uno ya uno más nomás va y se pone a trabajar pero pues en algunas ocasiones todo el tiempo le dicen a uno lo que tiene que hacer entonces en esa ocasión en ese bueno en este caso si lo que tiene que hacer uno es eso escuchar a como se llama al patrón lo que le dice luego miren que bonita se troca ya está ya acabado con Toyota luego aunque a uno le moleste verdad que lo cambien de lugar o no sé a veces que le pongan más trabajo vaya uno nunca hay que renegarme siempre hay que decir ok si está bien ahorita me cambio ahorita hago esto todo eso eso es súper importante para para uno porque lo que tiene que ver uno en el trabajo es el buen comportamiento que escuche y que verdad y que haga bien el trabajo uno eso es muy necesario verdad hacer bien el trabajo entonces de eso se trata este video como ser un buen trabajador en el trabajo eso me llegará si tú quieres hacer un trabajador bueno el trabajo que te valoren tu trabajo eso es lo que tienes que hacer verdad llegar a tiempo escuchar lo que te dicen verdad no rezongar no ponerte enojado no ponerte el brinco a tu jefe siempre tratar la manera de hacerlo mejor verdad si en algún momento la regó porque no somos perfectos siempre lo vamos a regar tratar la manera de corregirlo si se puede corregir y tratar la manera de para la próxima no volverla a regar verdad o sea pero para esas cosas es bueno siempre como les digo yo escuchar bien lo que le dice uno como va a hacer su trabajo no importa cual sea verdad el trabajo que uno esté haciendo puede ser con construcción puede ser en una en una compañía en un restaurante puede ser en una planta puede ser donde quiera verdad de ceros verdad cualquier trabajo siempre tiene que ser uno de tratar la manera de hacerlo bien verdad escuchar al jefe y este cómo se llama el comportamiento y todo eso y más que todo la actitud de uno la actitud verdad porque si tú si el jefe viene y te dice algo que no sé qué que no sé cuánto que solo yo me dicen que por qué no otro que por qué no yo que si que si les caigo gordo que si ya la traen comido verdad no esas cosas no se hacen simplemente verdad se les hace paciencia también necesita paciencia uno mucha paciencia verdad porque si en los trabajos uno a mí me ha pasado a veces uno del estrés y el trabajo lo que cómo se llama este a lo rápido que está el trabajo porque aquí en eeuu aquí se trabaja rápido aquí se trabaja le llaman producción entre más produce uno más dinero hacen los dueños y así es ellos lo que ellos quieren verdad entonces claro que uno todo el tiempo va a estar con eso verdad uno a veces está estresado a veces anda enojado no y como les digo más si tiene un compañero que es huevón o que le vale eso cae mal pero uno en ese tiempo en ese caso uno hay que verlo de uno lo que a uno le interesa verdad el trabajo que uno este desempeña el que va a desempeñar todo eso llegaron varios policías allá así está la cosa aquí en la usa está cabrón no crean que está tan fácil aquí está bastante también peligroso pero uno siempre hay que andar agarrado de la manito de Dios que él siempre esté con uno porque si es necesario bueno mi raza yo creo que grabé feo no sé cómo grabé hoy pero yo quería darles un testamento de cómo ser uno para trabajar gracias a Dios ya llegué ya estamos aquí en mi casa otra vez gracias a los que escucharon mi video y si te interesó pues también regálame un like regálame un cómo se llama un este si pasas por mi canal y te gusta pues suscríbete eso es bueno para mí tengo más amigos en el canal para mí todos mis suscriptores son amigos bueno mi gente cuídense gracias por todo miren que bonito está el sol ahí ahí nos seguimos viendo un saludo